Un dueto... Bueno, 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 bueno. Momentazo importantísimo en esta noche. Un dueto que además estrenan tema aquí. Hoy. Para vosotros. Ella hacía tiempo que no venía a España. Es una estrella en toda Latinoamérica. La adoramos. Mexicana. Bella. ¿Y él? A él le conocemos muchísimo. Le adoramos porque es una persona muy querida aquí en España. Pero además ha trabajado y ha trabajado hasta conseguir lo que él quería. Dedicarse a la música. Vamos a presentárnosla. Sí, por favor. Ay, me pongo hasta nervioso. Cógeme la mano. Ella es Patricia Manterola. ¿Y él? ¡Kiko Rivera! ¡Un aplauso! Kiko Rivera. Desde México. Patricia Manterola. Ya sabes, eres tú. La razón. Que me acelera el corazón. Es provocación. Tentación. Tus labios son mi perdición. Solo para mí. Sin opción. Regresa o no tendrás perdón. Sueño con tus besos. Oh. Oye, baby. ¿Qué es lo que me das? Eres mi deseo. Oh. Y es que al verte yo piso a temprar. I've got you now. I've got you now. I've got you now. Yeah. Y en el party. Y yo me sube. Yo loco cuando mueve su booty. Ella loca conmigo. Y yo loco con ella. Ella me dice que suba. Y yo voy por la azotea. I've got you now. Vamos a gozar la aventura. Tu fuego rosa mi locura. Ven y bésame. Bésame. Acaba con esta tortura. Acaríceme. Acaríceme. Contigo pierdo la cordura. Sueño con tus besos. Oh. Oye, baby. ¿Qué es lo que me das? Eres mi deseo. Oh. Y es que al verte yo empiezo a temprar. I've got you now. I've got you now. I've got you now. Yeah. I've got you now. Nos fuimos bailando que el ritmo no pare. Y ella se mueve como loba salvaje. Y yo con ella. Y ella conmigo. México y España por siempre unido. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Sueño con tus besos. Oh. Oye, baby. ¿Qué es lo que me das? Eres mi deseo. Oh. Y es que al verte yo empiezo a temprar. I've got you now. 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 Bravo, bravo, bravo. Matriz se manteló el Kiko Rivera. Bravísimo. Bravísimo. Monte por aquí, monte por aquí. No, en medio, en medio. En medio, vale. Feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el mundo! Que este año de verdad les traiga lo mejor, lo mejor de lo mejor, pero sobre todo mucha salud, mucho amor y muchísima abundancia. Tus deseos. Mucha música. ¿Es verdad? Mucha música también. El año pasado te preguntábamos aquí desde este mismo plató qué pedías al 2015. Lo recuerdo muy bien y era, pedía justicia este año, sigo pidiendo lo mismo. Pues sí. Igual que Patricia, amor, salud y bueno, muy feliz porque ya sabéis que he sido papá por segunda vez. ¡Sí! Para mi nada y para mi niño, Francisco, pues la mayor felicidad del mundo. Que por cierto, tienes un tema de 500 millas dedicado a tu hijo y tendrás que sacar uno para tu niña Ana. Bien en camino, bien en camino para mi niña también. Hablábamos de niños, esta combinación España-México, Kiko Rivera-Patricia Manterola. ¿Cómo se formó? Bueno, la verdad es que lo primero para mí es un honor poder estar actuando al lado de una estrella como es Patricia Manterola. Ay, cariño. A mí, en mi familia, mi tío Agustín, mi madre siempre me habló de ella. Yo recuerdo ese, que el ritmo no pare. El ritmo no pare, no, que el ritmo no pare. Eso. Y bueno, la verdad es que yo tenía esta canción hecha con mi compañero Juanma Leal, con mi productor. Y bueno, pensé en ella, me puse en contacto con ella vía redes sociales. No nos conocíamos. Bueno, ella me contestó y bueno, hoy estamos aquí estrenando este maravilloso tema y muy feliz, muy feliz de estar contigo, Patricia. Kiko, pero vamos a aguantar, vamos a dar un fortísimo aplauso a este pedazo de dueto y al tema tan exitoso. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.